Hola, les habla Dalisa Robles y aquí lo que tienes que saber para hoy lunes 22 de noviembre de 2021. Y escuche, un niño que estuvo desaparecido por semanas se reunió con su madre y está de vuelta a su casa en Tennessee. Noah Clare tuvo un gran recibimiento en Gallatin el viernes por la noche. Varias personas se reunieron fuera de la casa para recibirlos. La madre de Noah, Amanda, dice que está muy agradecida por el apoyo. El padre de Noah, Jacob Clare, está enfrentando varios cargos en diferentes estados, incluyendo California, en donde Noah y su prima fueron encontrados. Esto es además del cargo por secuestro agravado que enfrenta en Tennessee y en Kentucky. Él se encuentra en una cárcel en el condado de Orange, en California. Y el estado de emergencia que se había emitido a principios de la pandemia ha expirado. El gobernador Bill Lee anunció la semana pasada que no lo renovará. Él indica que si el estado ve aumentos en un futuro, lo pudiera emitir nuevamente. Y en UT tendrán que ponerse las mascarillas nuevamente. La rectora Dundee Plumman indica que el mandato de mascarillas volverá hoy para proteger a los estudiantes y el dinero federal que llega al recinto de Knoxville. Esto llega a menos de una semana luego de que el presidente de UT, Randy Boyd, eliminara el mandato. Y tomamos una pausa y regresamos con las condiciones del tiempo. Si los amas como para reaprender ecuaciones para poder enseñárselas, entonces los amas como para visitar en htsa.gov slash protegidos y comprobar que van correctamente abrochados en el asiento trasero del auto. Oiga, y se espera un día frío y muy frío. La temperatura se mantendrá estable en el rango alto de los 40 grados, pero por la noche esperamos bajas en el rango medio de los 20 grados. Bueno, y para más recuerde buscarnos en WIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WIR. Como siempre les habló Dalisa Robles, hasta la próxima.